Muy buena gente, hoy les traigo una nueva guía de Black Desert Y el día de hoy es una guía que sé que les va a servir muchísimo, espero que así sea Me la pidieron mucho y es la guía acerca del campamento Hoy les voy a explicar cómo tener su propio campamento Si no saben para qué sirve, en breve se los voy a explicar Este es un campamento que nosotros podemos instalar en cualquier lugar que vayamos a grindear, por ejemplo Tiene que ser una zona que no sea segura, es decir un spot o lo que sea Y tiene que ser un lugar que no esté muy inclinado Entonces vamos a poder instalarlo Y acá tenemos tres funcionalidades que tiene el campamento La primera es almacén, la segunda reparación y la tercera tienda Los nombres indican un poco lo que pueden hacer con esto Pero se los voy a ir explicando para que ustedes lo sepan Y puedan comparar la diferencia entre el campamento que es pago Y el campamento que pueden craftear ustedes Que yo se los voy a explicar cómo hacer y es lo que les traigo el día de hoy Les voy a ir dejando en pantalla para que ustedes puedan ver la comparación Entre cada uno de estos tres elementos de perlas comparado con los que podemos fabricar Para que vean que es lo mismo O sea, el almacén lo podemos usar para guardar hasta 200 de peso Que bueno, podemos sacar cosas y poner siempre un poquito más 16 de capacidad también tiene El shunke nos permite, como bien dice el nombre, reparar Por ejemplo, si estamos grindeando en Fogans, que está lejos de una ciudad en Valencia Para no ir hasta allá podemos reparar en nuestra tienda Y la tercera funcionalidad es la tienda que nos da unos bufos de experiencia de combate y de habilidad Resistencias a las enfermedades del desierto Podemos intercambiar lingotes para no estar cargados de plata encima Y también podemos comprar pociones Así que está muy bueno Como se habrán dado cuenta, este campamento que les traigo hoy es una verdadera maravilla Así que van a poder conseguirlo con todo lo que les voy a explicar a continuación Vamos a aprender a conseguir cada uno de estos tres ítems Y cómo conseguir el campamento para poder usar estos tres ítems Así que bueno, vamos con esta parte de la guía Y recuerden, si les sirve un licazo, se agradece un montón compartirlo Para que se llene de carpas el juego Y parezca la playa de Mar del Plata Y vamos con eso Ahora que ya saben más o menos para qué sirve el campamento, cómo funciona y demás Les voy a mostrar cómo conseguir uno Y una vez que lo tienen, cómo conseguir y craftear y todo eso De cada uno de los tres elementos Para conseguir el campamento van a tener que hacer tres misiones muy sencillas Que les voy a mencionar a continuación La primera se llama el precio de la supervivencia La podemos aceptar desde el espíritu negro Con la condición de haber hecho la misión de matar a la bruja Que es uno de los scrolls de una de las primeras cadenas de misiones principales Muy sencilla Así que la mayoría la debe haber hecho Si no, bueno, tienen que hacer esto Para que les aparezca esta misión Los va a mandar hablar con este NPC que está atrás mío Que se llama Like Ver O Like Ver, como le quieran decir ¿Dónde se encuentra? En Grana No, obviamente en la ciudad de Ver Debe llamarse así porque es el fundador o qué sé yo Así que este NPC les va a permitir hacer las otras dos misiones Son muy sencillas, solamente precisan Seis maderas de abeto Cinco de hierro derretido Y diez telas de lino Es decir, si ustedes vienen con esos materiales Pueden aceptar la misión y entregarla Así rápido y de esta manera van a conseguir La tienda para poder instalarla con este icono de acá Y les van a dar también un yunque y una tienda Que tienen durabilidad por siete días Para que ustedes puedan usar Ahora, lo importante de esto es que después de siete días Agotan y ustedes tienen que reponerlo ¿Cómo lo hacen? De la forma que les voy a explicar a continuación Mostrándoles cómo conseguir cada uno de ellos Vamos a empezar con el yunque Que nos permite reparar nuestro equipo Este elemento lo podemos craftear de manera no fácil Pero tampoco es jodido Yo les voy a explicar cómo conseguir cada cosa De igual manera Tenemos que venir a la ciudad de Tarif Y acá tenemos este edificio de acá Que tiene un taller de luna vieja Acá podemos craftear el yunque Aparecen dos ¿Cuál es la diferencia? Nada, es exactamente el mismo ítem Nomás que uno te pide en el quinto material una perla dorada Y el otro te pide diez de mitril puro Ya les voy a explicar cómo conseguir todo Ustedes eligen cuál quieren Yo les recomiendo este de mitril puro Ya van a ver por qué Así que vamos a empezar hablando de los materiales El primer material son diez anticorrosivos de luna vieja Esto lo podemos comprar en un encargado de luna vieja Que están en un montón de ciudades Por ejemplo en la ciudad de Heidel Acá tenemos al encargado del gremio de luna vieja Está en esta parte de acá Ven que tenemos el instructor de habilidades Y acá se meten en este edificio Que es como una taberna Y van a poder encontrar este goblin Que nos va a vender cuatro cosas Una de ellas es lo que nosotros buscamos Que es el anticorrosivo de luna vieja Para hacer el yunque El segundo material son veinte lingotes de acero ¿Cómo los podemos conseguir? Apretamos la L para ir a procesamiento Y vamos a calentar hierro derretido ¿Cómo conseguimos el hierro derretido? Derritiendo hierro simplemente Un mineral de hierro Lo combinamos con carbón Acá en calentar los dos juntos Y esto nos va a dar lingote de acero Así que así ya tenemos el segundo material Es muy sencillo Así que vamos a pasar al tercer material que nos pide Cristal de vanadio puro Acá empieza el juego de los cristales puros Primero, antes que nada Me gustaría hacer una aclaración Del tema de los cristales Les dejo acá arriba una guía Que hice hace un montón De cómo conseguir cristales puros Es fácil de hacer Lo que pasa es que hay muchos Que siempre comentan por ahí Que no les anda la receta Lo hacen y no les da nada ¿Por qué? Porque para hacer cristales puros Una aclaración es que precisamos El conocimiento calentar hábil ¿Cómo lo conseguimos? Calentar es una rama de procesamiento Es decir, de todo esto Nosotros precisamos calentar hábil Una vez que lleguemos a procesamiento En hábil Lo que vamos a precisar Es ir al espíritu negro Y acá en el apartado de guías Por ejemplo, nos va a aparecer Acá pueden ver que yo tengo algunas cosas Por ejemplo, ascenso de comercio Nivel 12 Bueno, una que dice calentamiento hábil Entonces le va a mandar a hacer Un par de misiones muy sencillas Y van a tener el conocimiento Con esto van a poder hacer El cristal de vanadio puro O sea, ya les dejé Cómo fabricar los cristales Ahora vamos al caso del vanadio Es decir, dónde sacamos este mineral Que probablemente nunca lo escucharon nombrar Lo sacamos en el territorio de Valencia Yo acá les voy a mostrar Por ejemplo, desde la ciudad de Valencia Tengo una conexión Que hacemos así Vamos hasta Areaza Nos vamos para arriba Y acá tengo un nodo En el que podemos sacar Vanadio Y también otras cosas Pero lo que nos interesa Es el vanadio Yo no lo tengo hace mucho Tengo un trabajador Que no es la gran cosa Y miren todo lo que tengo ya Así que Van a poder fabricar Con muy poquito Unos cristales puros Es bastante fácil El cuarto material Son piedras pulidas Muy fácil de conseguir ¿Cómo lo hacemos? Por si alguno no sabe Pican cualquier mineral Cualquier piedra Les va a dar piedra áspera Y algo más Esa piedra áspera Van a procesamiento Le ponen moler Les va a dar piedra pulida Y acá El quinto material Como les dije Puede ser una perla dorada O mitril puro Yo les recomiendo el mitril puro ¿Por qué? Porque lo pueden conseguir más fácil La perla Es muy baja la probabilidad Y tienen que ir al fondo del mar Tipo por Margoria Allá A buscar alguna almeja Algo acá en el fondo Es un quilombo Por ahí precisan Hasta tener el traje ese Del pescado Para ir abajo del agua Y aguantar más Es un quilombo Yo les recomiendo mitril Que es lo que tiene de negativo El mitril Que no podemos Sacarlo con nodo Como esto Pero lo podemos sacar De igual manera por acá Ustedes van a buscar Unas piedritas Que hay por acá O en esta costa Y van a encontrar mitril El segundo elemento El segundo elemento del campamento Es la tienda Y el tercero El cofre Estos dos los podemos comprar En el mismo NPC Que les mencioné Que nos vende el anticorrosivo Bueno Acá podemos comprar Tanto el contrato De la tienda Como de la caja de seguro O del cofre El de la tienda Vale 14 millones Y el del cofre 2,5 O sea que vamos a invertir 16,5 millones Para comprar estos dos ítems Que nos duran una semana En caso de que ustedes Vayan a grindear mucho En una semana por ejemplo Pueden comprar el contrato Y van a tener los beneficios Que ya mencioné Es decir Una experiencia de habilidad extra Pueden comprar pociones Pueden intercambiar plata Por lingotes Para no tener que volver Tanto a la ciudad Si usan el yunke Además van a poder reparar Y si usan El contrato del cofre Van a poder guardar ítems Ahí para no cargarse encima O no cargar tanto el camello O lo que lleven ustedes La única diferencia Como ya les mencioné Entre la carpa normal Que es la que podemos craftear Y comprar y eso Y la de perlas Es que la tienda No nos da El 10% de experiencia de combate Te da el 10% de habilidad Y en vez de darte esto de combate Te da un daño contra monstruo Más 10 Esa es la única diferencia Yo sinceramente Lo veo bastante copado esto Y bueno gente Hasta acá esta guía Espero que les haya servido Tengo mucha esperanza De que así haya sido Si fue así No te olvides de dejarle Un me gusta Explotar el botón de los me gusta Para más guías Más contenido Compartirlo con tus amigos Conocidos que tengas Que jueguen Black Desert Así aprenden más de este juego Que tiene un millón de cosas Y sumamos más gente al canal No te olvides de seguirme En las redes Que siempre dejo En la descripción O acá arriba en el video Para enterarte antes que nadie De las novedades del canal De cuando subo algún video Alguna que otra cosa Cuando hago streaming y demás Así que bueno Eso fue todo Les mando un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!